Mi nombre es Diego Sanz, soy diseñador publicitario especializado en tipografía. Desde la invención de la imprenta, la composición se ha encargado de buscar el balance de la página, entre el texto, las imágenes y los espacios en blanco. En este curso veremos los principios de diagramación y estéticos que permitan diseñar un documento impreso que cumpla satisfactoriamente los estándares de calidad gráfica. Mi nombre es Andro Tamayo, soy diseñador publicitario y usuario experto de programas de Adobe CS6. Si tienes vocación para el diseño editorial y estás pensando especializarte en esta rama del diseño, te doy buenas noticias. Adobe InDesign es la herramienta que te permitirá desarrollar cualquier proyecto editorial que tengas en mente, sea este la creación de un brochure, un folleto, un catálogo, hasta publicaciones más complejas como revistas, libros y diarios. Y todo esto a través de herramientas productivas sumamente profesionales y que ahora el Instituto Tomás Jefferson las pone a tu alcance. El curso de actualización y especialización en diseño editorial no podría estar completo si no combinamos la teoría y el software aprendido a través de proyectos de aprendizaje. Así que realizaremos un catálogo de productos, una revista, un diario, una agenda y finalizaremos con el diseño de un almanaque. Estamos seguros que este curso te dará las bases y la experiencia para poder iniciarte en el apasionante mundo del diseño editorial de manera profesional.